Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad Y viven los ojos de aquí, no sé que venía y vivirla Traigo una ofrenda para la virgen de tu cueva, pa' que llueva hasta que puedas apagar Yo no me dejo Ven conmigo ya que lo nuestro es por siempre Todo depende de mí, todo depende de ti ¡Gracias por ver el video!